Ediles autorizaron a la ejecución de la obra de red de gas natural en el sector norte de la ciudad. Continuar con esta obra de red de gas natural, que empezó la cuestión pasada, para nosotros es un proceso muy importante, con la ayuda de la provincia, la obra se va a extender hacia el sector norte, para ser más preciso, a través del Club Tiro Federal, que fue pedida por un grupo de vecinos y queremos también apelar a la necesidad de estos vecinos. Bueno, la forma de pago, como mencionó Sonia, que va a ser de contado, un 10% de descuento, en tres cuotas fijas, sin interés, y seis valores que se aplicarán en la tasa Valdar, y también el plan de pago extraordinario, que poseen más de dos unidades contributivas, que no podrá acceder al 100%. Por otro lado, crearon el espacio denominado Gobierno Abierto, Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tres pilares fundamentales. El primero de ellos, referido a la información a publicar, que es una actualización de las ordenanzas, por eso se derogan las referidas al boletín oficial. Esto se venía realizando, y bueno, la idea es aumentar el acceso a la información de parte de los ciudadanos, así que en la nueva página del municipio ya hay algunas pautas que establece esta ordenanza. El segundo punto tiene que ver con la transmisión en vivo de las sesiones ordinarias y extraordinarias a partir de la plataforma YouTube, o en la que en futuro la reemplace, con la firme idea de seguir fomentando la transparencia y el acceso a la información a toda la población. Esto es algo que he planteado en la apertura de sesiones de este periodo legislativo, y bueno, nos parece una herramienta fundamental para que todos los vecinos y las vecinas puedan acceder cuando quieran y desde la comodidad de sus hogares, haciendo uso de las nuevas tecnologías, a las sesiones del Consejo Deliberante. Y el tercer punto, que también me parece importante resaltar, son las sesiones que se prevén en centros vecinales, esto también lo habíamos charlado en el Consejo anterior, era una de las propuestas. Por último, pasaron a comisión, y será analizado por todas las bancadas, un proyecto presentado por la bancada de Juntos por Morteros, que apunta a la regulación en la venta de hormigón elaborado en la planta hormigonera de la Municipalidad de Morteros.